hola biscuit hay que se me escapan los oro el tema de esta semana es un tema que yo domino muy bien son los fanfics yo he leído muchos fanfics en mi vida muchos principalmente porque me gusta mucho leer y los libros son muy caros he leído de todo pero siendo sincera os voy a contar un pequeño secreto el primer fanfic que yo leí me lo creí creí que era totalmente cierto que una persona había escrito sobre su propia vida y que había tenido una aventura con los gemelos de toky hotel y lo había escrito para que las demás pudiésemos odiarla leerlo y ese tipo de cosas quiero que penséis en una segla de 12 años muy pequeñita y muy inocente por favor bueno la cosa es que yo me leí el fanfic que tenía como 12 13 capítulos super largos o igual no eran tan largos y por aquel entonces yo pensaba que eran muy largos y bueno terminó de leerlo el fanfic tenía lemon que es súper impactaba y me dediqué a buscar por internet si esta historia era real o no si los gemelos de toky hotel tenían una hermanastra española es que no pensé sabes en ese momento no pensé que era un poco raro que toda la banda de toky hotel se juntase con españolas no lo pensé luego me di cuenta de que era un fanfic y la autora lo había escrito y que era fijado claramente y si me di cuenta de lo tonta que había sido pero bueno a partir de ahí se me abrió un mundo primero leía solo hetero luego lo yaoi era raro luego me di cuenta de que había muchos más fanfics yaois que así que me venía mejor leer yaoi y al final yaoi no me parecía nada raro y me parecía súper bonito y súper squishy creo que después de los de toky hotel le empecé a leer de harry potter leí dos o tres son muy raros y dos años después de mi primer fanfic llegó el que cuando yo tenía 14 añitos apareció en kpop y me abrió los ojos en muchos sentidos he escrito fanfics muy poquito si no queréis verlos ni leerlos creedme y no ideas para fanfics ha ayudado en fanfics creo que no he veteado ningún fanfic creo que es lo único que no he hecho de fanfics y he leído muchos 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 fanfics muchos demasiados y tenía mucha curiosidad sobre vuestra opinión sobre los fanfics si queréis leer algún especial si queréis leer algún especial pedírmelo seguramente me habré leído lo que vosotras busquéis o en inglés o en castellano o en portugués también he leído un par de fanfics en portugués así que bueno eso es todo lo que quería decir hoy no sé si he dicho algo o no me siento muy rara hablando de fanfics con alguien que no sean mis amigas y que no sea para contar un fanfic que me gusta mucho y quiero que otra persona lo lea es muy raro pero bueno así que ya sabéis eso ha sido todo por hoy tenéis aquí abajo todas nuestras redes sociales las mías y las de milti si queréis comentarme algo sobre algún fanfic o pedirme alguno ir sin problemas a mi twitter a mi ask si lo queréis hacer en anónimo no importa podéis tengo los brazos abiertos hacia vosotros darle a like por favoritos si queréis y ya sabéis nos vemos la semana que viene bye bye don't believe me to sweat don't believe me to sweat chau